Esto es una muy buena noticia para los que son aspirantes de nuestra universidad que como nunca, como no ha pasado en años anteriores, hemos tenido a esta fecha del año todavía aspirantes que no pueden presentar su documentación que acredite que terminaron la educación secundaria por los motivos que ya todos conocen. Ese impedimento entonces ha demorado su matriculación en nuestra institución y en orden a esta situación el rector procurando una solución para que puedan figurar en nuestras actas y puedan llevar actuaciones académicas como también rendir exámenes ordinarios es que ha firmado una resolución rectoral en el día de ayer que establece que el aspirante puede matricularse, solicitar matricularse a través de un formulario que tiene que llenar y enviar a un mail que figura allí en la resolución rectoral, trámites estudiantes arroba unlar.edu.ar y ya con esa acción nosotros los matriculamos en estado condicional pueden empezar a rendir en espera de que presenten su documentación como fecha máxima perentoria el 19 de marzo del 2021 hasta esa fecha tienen tiempo suficiente para presentar la documentación luego de lo cual quien no la pueda presentar, no la presente todas las actuaciones académicas se anulan pero entendemos que es un plazo que es más que suficiente para que presenten toda la documentación y bueno, se constituyan en estudiantes universitarios